Corte Constitucional admite demanda que busca tumbar el Plan Nacional de Desarrollo del Presidente Petro. El proceso fue presentado por el senador uribista Miguel Uribe Turbay. Su trámite podría dejar sin recursos el Plan de Desarrollo del Gobierno. La puja por el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro pasó del Congreso a los estrados judiciales. La Corte Constitucional admitió para su trámite una demanda presentada por el senador del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, contra el articulado que dio soporte a ese PNE. La querella alega los posibles vicios de trámite que tendría el PNE, pues la conciliación de ese articulado se dio en la medianoche entre el 4 y el 5 de mayo, en un llamado a sesionar que no estaba previsto por parte de los congresistas. La costumbre de este gobierno ha sido atropellar el debate, violar el procedimiento. Lo hizo con la reforma tributaria y hoy una demanda nuestra está siendo estudiada en la Corte Constitucional precisamente por la violación del procedimiento y la arbitrariedad en el trámite, comentó Turbay sobre el proceso. La demanda admitida por el máximo tribunal permitirá el estudio de cuatro artículos del PNE, de los que dos hacen parte de los puntos que le dan sustento al plan presentado por el gobierno Petro. El primero de ellos se refiere a las líneas de inversión y, en palabras del senador Turbay, haría que todos los recursos para ejecutarlos se caigan, lo que pone en riesgo más de un billón de pesos destinados por la Casa de Nariño para ese articulado. Si la discusión de ese punto prospera, dice Uribe Turbay que esto llevaría al gobierno a tener que tramitar en más detalle sus presupuestos en Congreso anualmente. El segundo artículo demandado es el 61 que habla de la discrecionalidad del Estado para la compra de tierras, un punto que la oposición ha catalogado como expropiación. Un antecedente es la demanda por trámite del PNE del gobierno del presidente Andrés Pastrana, articulado que se cayó por vicio de trámite y que posteriormente volvió a ser expedido por decreto presidencial. Ese nuevo articulado también se cayó y entonces Pastrana tuvo que gobernar vía ley de presupuesto. Los otros dos artículos admitidos para su estudio por la Corte Constitucional son el de la política de vivienda del gobierno y uno sobre créditos para alianzas comunales. Unas terapias Gracias por ver el video